Música Estamos en los estudios de Misiones Sonaim TV para conversar con un candidato a concejal por el Frente Renovador aquí en Posadas y también colega nuestro, el señor Marito Alcaraz. Marito, ¿de día? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bien, muy bien, contento. Veo que está muy bien acá, está bueno porque tenés vista para todos lados. Está muy lindo, lo felicito. Bueno, gracias. ¿Te quedó eso de Marito, no? Sí, sí, hay que seguir. Marito va a ser toda la vida. Por más que algunos me quieran poner Mario Gabriel o Don Mario, Marito va a ser siempre Marito, digamos. Esa es la realidad. Contanos cómo fue, cómo se dio esto de ser candidato a concejal. O sea, ¿pensaste en algún momento que podías iniciar una carrera política o se dio? En realidad hace rato que pensé. Hace rato que pensé, quizás ahora se dio la oportunidad de congregar un grupo, una mixtura de todo, ¿no? Desde lo profesional, comerciantes, gente emprendedora. Bueno, el caso mío, yo soy una persona que encara muchas cosas y la verdad que contento porque se llegó al objetivo que era conformar primero un grupo. O sea, ¿sí? Que pasa a ser dentro de la política un sublema, que es justamente el que conformamos juntos, gastaje juntos. Y la verdad que bien, estamos todos muy contentos, trabajando mucho, cada uno dentro de su actividad. La idea es hacer una política distinta, no la de ir todos juntos a un mismo sector. La idea es que, bueno, a ver, Marito, ¿con quién se relaciona? Con esa gente vamos a trabajar. O sea, Sergio, ¿con quién se relaciona? Con esa gente vamos a trabajar. Y bien diverso. O sea, recién tenés un chapista, tenés un... Tengo a Nacho, está Lucho, por un lado, parecemos rapero, ¿no? Sí. Reggaetonero, Lucho, Nacho, no, pero tenemos a Lucho Viarengo, que está con el centro de rehabilitación, él es docente del Montoya. Tenemos a Adriana Rinas, que es una comerciante del microcentro, muy emprendedora, la petiza, como siempre decimos. Está Nacho Allende, ex piloto de rally, hoy encargado justamente del sector, que es un chapista muy conocido. Tenemos a Yamila, que es una joven profesional, muy exitosa también. Hay de todo, hay muchos docentes de escuelas especiales, que trabajan en la zona ahí también, en Meso Parma. Hay gente que fuimos conociendo con el correr de los años, y, viste, que por ahí yo no me quedo quieto. Y que te permite tener una visión un poco más grande de lo que pasa en la ciudad. Es que está bueno, está bueno porque hay gente que nunca hizo política. O sea, si la hizo, la hizo dentro de su actividad. Y, bueno, y sumado que a mí me ganan las ganas de hacer cosas, viste, que yo con mi trabajo, por ahí arranco temprano, viste, que mi marito arranca a las cuatro. A las cuatro y media cruzo las doce cuadras que tengo para llegar a la radio y a las cinco ya arranco mi programa, a las siete me quedo libre para seguir caminando un poco posadas, que la verdad que me gusta. Y no paro, esa es la realidad. No paro hasta el mediodía, el empujo entre el móvil, la caminata, la charla, por ahí un cafecito en el medio para hacer una pausa, con el tema de que uno arranca por ahí temprano, necesito un recreo a mitad de mañana. Bueno, después hago la vida de familia, viste, que yo tengo mi familia conformada hace 20 años. Mi mujer me casó hace 20 años con Vero. Tengo tres hijos, hijos jóvenes, que también me llevan, digamos, dentro de esto, que hoy ya es la novedad para mí, que es el hacer una política distinta, me lleva a trabajar con los pibes, ¿no?, con los jóvenes. Que realmente, si uno va para adelante, hay muchas ideas y creo que buenas. ¿Y cómo ves a la ciudad? ¿Qué querés aportarle a Posadas? Ideas, ideas nuevas, lo que muchos llaman por ahí propuestas. Bueno, para mí son ideas novedosas, bien claras, comunes. ¿Vos sos de Posadas, no es cierto? Nacido en Buenos Aires. Pero que acá en Posadas, ¿cuánto? 28 años. O sea, que conocés como un posadaño más. Sí, sí, la verdad que... ¿Viste el salto que dio la ciudad, digamos? Hay unos problemas que por ahí el tránsito y esas cosas, viste que... Posadas creció mucho, digamos. Y también crecimos nosotros con Posadas, porque el mismo vecino hace muchas cosas por la ciudad. Hay cosas para hacer, y muchas, y muchas cosas. ¿Y cuáles son esas ideas que mencionabas? Y si arrancamos del sector joven, yo creo que por ahí el que más o menos me conoce debe recordar un fenómeno que hubo en la época de los boriches, cuando arrancó Monterrey, me pasó de... Estamos hablando de los 90, ¿no? Sí, 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 estamos hablando de lo que hoy es castellana, digamos. Claro, sí, ahí San Lorenzo y... San Martín. Y me acuerdo que arrancamos ahí y yo tenía un día exclusivo del boliche que lo hice solidario. Que era una campaña que habíamos armado, era la cabalgata estudiantil. Yo tenía dos empresas muy fuertes que eran de turismo, por un lado, y bueno, después tenía la discoteca mía. Y implementamos el viernes solidario y me pasaba de que la gente venía al boliche con un paquete de arroz bajo el brazo. Te hablo de los jóvenes, ¿eh? Jóvenes de tercer, cuarto año, o sea, de 15, 16, 17, depende el día. Y venían con ropa, ropa que ya no usaban. Y sentí como que faltaba darle participación a estos jóvenes que por ahí uno critica. Yo tengo a mis hijos, que a veces, dialogando con ellos, le digo, hijo, tal cosa, papá... Me dice, bueno, papi, pero también danos lugar, también danos participación. Ayer estuve en un evento en el anfiteatro repleto de jóvenes. Y vos te das cuenta que los pibes necesitan un espacio. No solamente que, viste, que lo estemos atacando, que lo estemos criticando. Me acuerdo, por ejemplo, en mi época al menos, estaban los boys. ¿Te acuerdas que era antes de la noche del boliche? Claro, la previa. Eso no hiciste más, digamos, le sacaron a los chicos. Bueno, es como que se unificó todo, ¿no? También. Bien, hay sectores que se dedican por ahí a los pibes y no tan. Hay otros que se dedican a la fiesta de un targue más grande. Pero yo creo que así todo, vos fijate que lo hicimos en la noche, el ejemplo que yo te doy. Tranquilamente esto se puede hacer desde un espacio, a ver, político. ¿Por qué no acercarse al barrio? Yo hoy dije en una entrevista que me hicieron, yo no podría tener oficina, por ejemplo. Dos horas que hago mi programa en la radio de la mañana, yo ya me siento como enjaulado, ¿viste? Es como que me está faltando espacio. Y causó gracia, digamos, cuando dije, no, yo no podía estar encerrado en una oficina, no podía tener una oficina, un escritorio. No, no, yo prefiero estar en un café, viendo la problemática en el momento, en el lugar, o no sé, la costanera. Yo todos los días tengo un horario para correr la costanera. Y me encanta, y trato de hacerlo todos los días, porque yo me siento bien. Y no puede ser que todos los días vea algo distinto. Le voy a decir, ¿cómo puede ser que no se respete tal cosa? ¿Cómo puede ser que este abuelo esté acá y no se mueva? ¿Cómo puede ser que este pibe esté acá perdiendo tiempo? Que por ahí para él lo está ganando el tiempo. Pero uno que está un poco, o mucho más grande que ellos, ve que ese mismo cuerpo que está ahí, entre comillas, perdiendo el tiempo, se lo puede ocupar y él mismo se va a sentir favorecido del solo hecho que lo inviten a participar. Y también a ayudar a la ciudad. Olvidate. Yo siento que tranquilamente con esos jóvenes, que por ahí tienen tiempo como para ellos, y otro tiempo que no saben en qué ocuparlos, nosotros, los papás, nosotros, el día de mañana, si nos eligen, nos podemos invitar a que participen, colaborando en su misma escuela. ¿Cuántas veces vamos a un barrio y vemos una plaza que no está, quizás como uno la quiere ver? Pero ¿por qué no los pibes participan? Incluso se podría hacer desde la estudiantina todo eso. Olvidate. O sea, si te cuento todo, me dijo la autoridad de un amigo, no cuentes todo porque vivo ágiles. Esa es la realidad. Y mucha gente que está esperando a ver las propuestas de ustedes, que son nuevos en la política, para tratar de acá, a fin de año, implementarla. Si te cuento todo, no me sirve, digamos. Pero sí, por lo menos, anticipar. Y los vecinos que te dicen cuando recorres la ciudad, cuando hablas con la gente, ¿qué perciben? Buena onda, buena onda. Solamente una persona que es comerciante del centro, muy conocido, me dijo, Marito, vos decís, ¿para qué te vas a meter? Le digo, no, no, yo no me voy a meter. Yo soy parte del sistema, o sea, ¿por qué no puedo participar? Marito tiene que participar, sí. A ver, dejándolo, que por ahí hay chicos que uno no conoce de todos los días, pero sí conozco muchas caras, o sea, y esas mismas caras seguramente me conocen a mí. O sea, a mí me van a conocer como papá, como pescador, como movilero, como vos decías ahí al principio. No sé, me podés conocer de un caminante más. Como DJ, animador, desde un festival del litoral hasta un evento de jóvenes. A ver, Marito está, y la gente me conoce, o sea, y sabe cómo soy y que tengo ideas continuamente y que trato de hacer cosas distintas. Y la verdad que tengo muchas ganas. Hay muchas ideas y el equipo que me acompaña es buenísimo. Y a ver, en caso de que llegues, ¿qué sería lo urgente para presentar en el consejo? ¿Qué temas te parece que son así primordiales que le faltan a la ciudad? Y tenemos que hablar mucho del tránsito. Mucho del tránsito. No puede ser que un día de lluvia en posadas, entre las cinco de la mañana y las siete y media hay dos o tres accidentes. Porque, a ver, manejamos mal, porque no cumplimos con la ley de tránsito, porque no prevenimos. ¿No se respetan los carteles? Decime si no. No sé si coincidís con lo que yo te digo. Nos respetamos, mejor dicho. Nos respetamos, porque yo soy parte del sistema también. Vos, yo, mi mujer, mis tres hijos, o sea, todos somos posadas, ¿entendés? Pero creo que juntos, tranquilamente, la podemos acomodar. ¿Y con qué expectativa las elecciones? Me imagino que pensás que vas a entrar. En realidad yo quiero llegar. Si me preguntabas a mí, ¿cuándo fue a ver? El jueves pasado. Porque para ahí uno dice, bueno, me meto en mi primera elección, me hago conocido, trato de ver cómo está mi imagen, pero tu expectativa es entrar al Consejo. La idea sí, la idea sí, sí. Sí, por cómo estamos trabajando, yo creo que tranquilamente podemos llegar a ser parte del Consejo Deliberante. Que en realidad, para mí el Consejo es una banca vecinal. Porque si yo me voy al Consejo, a ver, el Consejo es el vecino, digamos. Marito puede ser la herramienta, puede ser el gestor de ese vecino que está complicado, del vecino que está pensando en su familiar, del recuerdo en el cementerio. Y Marito tiene que estar ahí, preparado para atenderlo, digamos. Es un oído. Me parece a mí, no sé. Vas a tener oficina, ¿cómo? Va a tener oficina sí o sí ahí. ¿Pero por qué sí o sí? Ojalá tenga un espacio para que el vecino... Pero que vaya al vecino, que vaya al vecino, si es de él, no es mío. Que esté tu gente ahí. Tengo mi casa, tengo un barcito para tomar un café, puedo ir a tomar el club que me encanta ir ahí y que le conozcan a los chicos. Y las sesiones son a veces largas, a veces por lo menos más cortas. Pero está bien, yo creo que tendría que ser más temprano. Ahí está, justo me metiste el dedo en él. Yo creo que tendríamos que... Bueno, vos cubrís el Consejo. Sí, sí, sí. Ves que a veces están dando vueltas y arrancan un poco más tarde. Sí, sí, pero no, no. A ver, todo lo que pasó ayer, o sea, el empate del crucero y la derrota de Guaranilla quedó, digamos. Están todos durmiendo. Pero cuando almorzamos, que para mí tiene que haber dos momentos en el día fuerte en mi casa, que son el momento de almorzar los cinco y cenar los cinco, yo le digo a mis hijos, bueno, hoy no te fue bien y bueno, mañana te va a ir bien. A mi mujer me dice, eh, amor, mirá, hoy tal cosa. Y bueno, amor, mañana, es mañana el día. Si hoy no, es mañana el día. No podemos pensar en qué no se hace, qué se hizo mal. O sea, creo que estamos para sumarnos a un sistema e intentar hacer las cosas. Bien, por un lado, tratar de que sean distintas para que la gente vea la novedad. Creemos que tranquilamente podemos ser parte de un nuevo estilo de hacer política y quiero que, quiero en lo personal y con el equipo que conformamos el sublema juntos, llegar para, para marcar, digamos, nuestro estilo de hacer política. Para que la gente vea los resultados pronto y no en un periodo tan largo. Mario, esa cámara es la tuya, hablar a los vecinos, ¿qué le quiere decir de cara a las elecciones? Bueno, que soy Marito, el mismo que escuchan, ven, cruzan en la calle, en cualquier lado, digamos, porque me cuesta mucho estar encerrado, esa es la realidad. Soy el Marito que quiere llegar al Consejo Deliberante para ocupar un espacio para el vecino que está ahí, para vos que estás del otro lado, a que te cuesta por ahí cruzar la ciudad, transitarla, estacionarla, caminarla, verla prolija, hay mucho para corregir, pero siempre en actitud positiva y con buenas ideas. Ese es Marito y va a ser siempre Marito, aclaro, el Marito que vos conocés va a ser siempre el mismo Marito. Así que, ojalá podamos llegar, yo te invito a que vengas con nosotros y el 22 de octubre vas a ver una imagen que es la mía, que es Marito y un sublema que justamente lidera a Marito con un gran equipo de gente. Así que, nos vemos el 22 y ojalá que podamos llegar. ¡Gracias!